¡Hey muy buenas a todos! Aquí Soko comentando Yo os traigo un nuevo episodio de esta gran serie de Merece la pena o no Y bueno, me habéis estado pidiendo mucho, como la otra vez Os dije que estaba dudando entre el fuego rápido Y el cañón largo y me habéis seguido pidiendo Un montón de gente el fuego rápido Pues vamos en este episodio con el fuego rápido Ya que es un episodio bastante completo Y aquí si que le pasa un poco como el cañón largo Pero encima más llevado, es decir que depende de la categoría Es más o menos útil Incluso depende del arma porque hay diferentes armas que les afecta Eso de manera diferente, ¿no? Así que bueno, de fondo os he dejado un gameplay con la XR La llevo con fuego rápido en el mapa de Aquarium Seguramente será trocillo de gameplay y tal Para acompañar de fondo mientras voy diciendo las cositas Y luego como siempre, pues Al final del episodio, antes de acabar Os voy a enseñar unos test, vamos a decir En el mapa de Combine para que veáis Si realmente el arma dispara más rápido Con fuego rápido, eso si merece la pena A determinadas armas ponérselo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir en primer lugar A hablar del fuego rápido en general A las armas automáticas, bueno depende, ya os digo Depende del tipo de arma, hace una cosa u otra A armas automáticas, ya sean ligeras Ya sean fusiles, ya sean subfusiles Incrementa la cadencia en un 6,3% Es decir, cuanta más cadencia tenga el arma de por sí Mejor porque es lo que le mejora, ¿no? O sea, va en porcentaje, no sé si me entendéis Entonces un 6,3 realmente sobre 100 es poquito Lo que le mejora la cadencia Para que os hagáis una idea Si un arma tiene cadencia de 1000 Pues con este accesorio Sería de 1063 La cadencia, o sea, no sube demasiado Vamos a decir, incluso ya sabéis que 1000 Es una cadencia muy muy alta Que no cualquier arma tiene Entonces, en armas automáticas Tal y como suena la cosa Tal y como lo estamos viendo Pues no merece la pena, ¿no? Y bueno, dentro de este grupo de automáticas Aunque no sea un arma automática También tenemos que meter a la Seiba La Seiba es una arma semi-automática Lo que pasa es que el juego lo considera también Como arma automática con este accesorio Así que la Seiba Realmente, pues le sube eso Un 6,3% Y como os he dicho Cuanto peor cadencia tenga el arma Peor ponerle fuego rápido Porque la aumenta aún menos Entonces la Seiba con fuego rápido No, es que casi casi no gana nada Así que muchos me lo preguntáis Pero la Seiba Nunca recomendarle ponerle fuego rápido Y de hecho os lo voy a demostrar al final Como os digo Vayamos con las armas de ráfagas Estas son las que mejoran bastante, ¿vale? También depende del arma Tenemos en fusil de asalto Tenemos la XR Que lo que hace no es mejorar La cadencia de la ráfaga Sino que reduce el delay Que es lo que tarda en salir La siguiente ráfaga Es decir, tú danzas una ráfaga Esperas un poquito Porque no te deja disparar Y ya danzas la siguiente, ¿no? Entonces eso se llama delay Como os he explicado varias veces Así que, en este caso El fuego rápido En todas las armas de ráfagas Va a reducir el delay En este juego tenemos Cuatro armas de ráfagas Como os decía Los dos fusiles Que son la XR La XR reduce El tiempo entre ráfagas En un 12% Cosa que está bastante bien La verdad O sea, menos de una piedra No está nada mal La M8 la reduce un 15% Le han tocado muchos parches A la M8 Le han tocado varias veces La cadencia Y finalmente Como se ha quedado el accesorio Es que reduce la cadencia Entre ráfagas En un 15% Ya de por sí La M8 tiene poquito delay Pues si le reducimos más el delay Pues casi casi Dispara de manera automática Salvando la distancia Es claro Pero con fuego rápido La M8 va bastante bien Ya lo sabéis Bien, siguiente Pasamos ya al subfusil faro El subfusil faro Incrementa aún más En un 21% Es decir Un 21% menos Entre ráfagas Ya de por sí También La faro es mucho más rápida Que la M8 Entre ráfagas Con lo cual Si encima La mejoramos con el fuego rápido Va a disparar Pues eso Mucho más rápido Entre ráfagas Así que además Como es automática Al igual que la XR Es un accesorio Que además Hace que se alarma Aún más cómoda Así que pues El faro También está bastante bien Con fuego rápido Y luego tenemos La 48 Dreads La ligera Que también es el arma De ráfagas Y ráfagas de 6 creo Y bueno Reduce el delay Entre ráfagas En un 19% Cosa que está también Bastante bien Así que también Es un buen accesorio Para la ligera Porque No tiene un delay Demasiado alto Vamos a decir Pero oye Reducírselo También está bastante bien Y hace que dispare más rápido Así que guay Y vamos ya Con la última categoría La que afecta En mayor medida Además esto es una chetada A los francotiradores A los snipers En concreto Vamos a ir uno a uno El primero que nos dan Es el Dracon El Dracon Es un sniper semiautomático Que aumenta su cadencia En un 43% Es bastante cheto Porque dispara Bastante más rápido No llega a ser el doble Pero es como Si lo divides entre dos Y lo sumas ¿No? Básicamente Un poquito menos Pero bueno Igualmente El fuego rápido en el Dracon Va bastante bien Si sois a hacer metralleta Porque Le mejora muchísimo La cadencia Luego tenemos El Locust El Locust es el francotirador Que más mejora Con el fuego rápido Incrementa su cadencia En un 47% Sabemos que el Locust Es un sniper de cerrojo Es decir Tiramos una bala Mete la siguiente Con el cerrojo Disparamos Entonces el Locust Mejora muchísimo La velocidad Que tiene Con el fuego rápido Totalmente recomendable Y a ser imprescindible Si vais a sacar clips Sobre todo Vayamos con el P-06 Que es el sniper de ráfagas Al igual que las armas de ráfagas De normales Que no es este P-06 No se que es la que os he dicho antes Disminuye el delay en terráfagas Con lo cual Este en este caso es un 8% No es que sea demasiado El sniper tiene bastante delay en terráfagas Así que bueno Le quita un poquito de delay Por podérselo podéis ponérselo Porque los snipers No tienen muchos accesos interesantes Y todo lo que sea reducir el delay en terráfagas Está bien Así que si queréis ponérselo Pues vale Pero tampoco es que sea gran cosa un 8% ¿No? Y bueno por último Vamos con el SVG Que este si que mejora también bastante Otro sniper de cerrojo Aunque bueno No se si es cerrojo como tal Es una cosa muy rara del sniper Pero bueno Incrementa la cadencia en un 31,5% Esto hace que mejore bastante también Al igual que el locus No tanto como el locus Pero el locus Pensad que ya de por si tiene más cadencia Que el SVG Encima le mejoráis más todavía ¿No? El SVG tiene poca cadencia Pero con este accesorio Le incrementamos en un 31,5% Y la verdad es que eso nos da bastante Y va muy bien Así que bueno Pues otra cosa que seguramente Estéis preguntando En este juego El fuego rápido Tiene alguna penalización Ya sea de daño Ya sea de alcance Ya sea de retroceso Pues en principio no No le quita ni alcance Ni le quita daño ¿Afecta el retroceso? Sí Pero por la sencilla razón De que como en el episodio Uno os expliqué Las armas tienen tres retrocesos En este caso nos vamos a centrar En el retroceso Que es la velocidad de centrado Que es el tiempo que tarda En recuperarse un arma Mientras disparamos Entonces si tú le pones más cadencia El tiempo de centrado Sigue igual Con lo cual el arma Se va a levantar un poco más Porque no le da tiempo A recuperarse el retroceso ¿No? Así que se incrementa un poco El retroceso Pero tampoco os creéis que demasiado En este juego El fuego rápido Es bastante positivo Porque incrementa no demasiado La estadística de cadencia Pero tampoco te jode nada En exceso Ni alcance Ni daño Ni nada Simplemente Un poquito de retroceso más Pero nada Muy controlable La verdad Así que bueno Pues como os decía Vamos ahora con las pruebas Que esa es una parte Que sé que os gusta mucho Seguramente os vais a reír Un poco con el sonido Pero bueno Lo tenía que dejar Porque si no quedaba un poco raro Y bueno vamos a ir en orden Probándolas más o menos Como os he dicho ¿No? Así que Estoy en el mapa de Combine ¿Vale? En las pruebas Estoy disparando una pared Y os he puesto Las dos armas Disparando a la misma vez Al empezar Y para que veáis Cual acaba antes Con y sin fuego rápido ¿Vale? Si hay mucha diferencia Si no Y luego ya vosotros decidís ¿No? Así que vamos allá Estamos en primer lugar Aquí con la XR Y bueno Esta es automática de rafa Ya lo sabéis Y veis como si que se nota bastante O sea No es como No es una exageración Lo que se nota Pero te da tiempo Incluso a tirar una rafaguita Casi más En un cargador ampliado Así que bueno Estoy con cargador ampliado ¿Vale? Vayamos con la M8 La M8 también dispara Bastante más rápido Con el fuego rápido ¿No? Acaba un ratillo antes Porque tira las balas muy rápido Pero bueno Aquí tenemos la Manowar Arma automática No es que le mejore gran cosa Si 6,5% Creo que era Pero oye Un poquito antes acaba Yo realmente las automáticas No les pongo nunca a fuego rápido Pero bueno Si queréis Ahí veis la prueba Aquí tenemos la Faro Que también como os he dicho Mejora bastante Acaba bastante más rápido Así que la Faro con fuego rápido También va bastante bien Vayamos con la Dress 48 La ligera Y bueno Pues esta también está bastante bien Porque veis que tiene Muy poco de lente ráfagas Y acaba bastante antes que la otra Una rafaguita prácticamente Así que está bastante bien No sé Yo personalmente Las armas de ráfagas Se lo pondría siempre Las automáticas como os digo No Y a los snipers también Aquí tenemos a la Seiba La Seiba Lo queréis o no Es verdad Está con fuego rápido En la derecha Y la izquierda no Y terminan prácticamente A la misma vez O sea Disparando a la misma vez O sea La Seiba con fuego rápido Nunca chavales Porque os pideis un accesorio Veamos con los snipers El Locust El Locust poco a poco Como es un cerrojo Pues vamos notando que sí Que va disparando cada vez Un poco más rápido Y sí Realmente como os he dicho Se nota mucho la diferencia ¿Vale? Al cabo de un rato Se está disparando varios tiros Además si vas a sacar clips Es muy importante Poder disparar antes Así que El fuego rápido En el Locust Va muy muy bien Y es un accesorio Imprescindible cuando lo saquéis Y vayamos En último lugar El último sniper que voy a probar Es el SVG Que también mejora bastante Es lento de por sí Pero oye Con fuego rápido Dispara algo más rápido Así que totalmente recomendarles Este accesorio en el SVG Así que por mi parte Nada más chavales Espero que os haya quedado Este episodio claro Que haya resuelto vuestras dudas Y bueno pues merece la pena Como os he dicho Depende arma arma Depende de la categoría Pero en general automáticas no Y las demás prácticamente sí Merece la pena ¿Por qué no? Así que bueno chavales Esto es todo Como ya sabéis Dejadme lo que queráis En los comentarios Para saber Para comprobar Si merece la pena Ya sea una racha Ya sea un accesorio Ya sea un especialista Ya sea armas Igual no Porque como tenemos series de armas Ya pues no Pero yo que sé Algo de eso ¿Vale? Algo que se os ocurra Y dícedme en los comentarios Y a ver si sale algo muy botado O lo mencionáis mucho Y pues vamos con ello En el siguiente episodio Así que nada más chavales Mañana seguramente estaré de nuevo En casa Así que eso es todo Espero que os haya gustado Este vídeo Si os tengo que dejar vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós